Hola amiguitos, hoy vamos a leer el resto de qué debería hacer Denny. Ayer no tuvo un buen día tampoco, pero vamos a ver si hoy su final de día mejora. Para que pueda ver que el poder de elegir es realmente importante y cambia su día. Pero primero, como siempre, vamos a empezar con la canción. Uno, dos, tres, cuatro. Me gusta leer y leer muy bien. ¿Quieres leer conmigo también? Magia en los libros puedes ver. Nunca quieras dejar de leer. Juntos tú y yo vamos a leer. Juntos tú y yo vamos a leer. Muy bien, y ahora sí podemos leer el libro. Y es, ¿qué debería hacer Denny por Denny y Adil, Levi, ilustraciones de Batsardo? Y pues, vamos a empezar. Mmm, bueno, panqueques. Me encantan los panqueques. Bajo las escaleras volando y gritando. ¡Panqueques con chispas de chocolate! Pero luego veo a mi hermano Lucas con nuestro plato de ninja ninjitsu. Es mi plato favorito. Yo quiero el plato de ninja. Digo, sé que te encanta ese plato, dice mami. Pero Lucas lo está usando ahora. Ella pone dos panqueques en frente de mí, pero con el plato de abecedario. Yo ya me sé el abecedario. A ver, ¿qué hace Denny? ¿Comer los panqueques en el plato del abecedario o gritar hasta conseguir el plato de ninjas? El primero escogió gritar hasta conseguir el plato de ninjas. Y ayer escogió comer los panqueques en el plato del abecedario. A ver si escoge la buena o la mala excepción esta vez. Está bien, pero ¿me puedes dar el plato de ninjas la próxima vez? Le pregunto. Mami sondea y dice, ¡Por supuesto! Los panqueques están riquisísimos. Siento cómo se recalca mis superpoderes con cada bocado. Después de terminar, mami dice que nos preparemos porque vamos al parque. ¡Súper! ¡Me encanta el parque! ¿Quieren poner un puesto de limonada mientras estamos en el parque? Pregunta mami. ¡Sí! Le respondo. ¡No, no, no! Responde Lucas con una mueca. ¡Yo quiero jugar en el parque! ¡No trabajar! Mami le dice a Lucas que él puede jugar, pero no tendrá parte del dinero si no me ayuda. Me visto rápidamente y luego hago un cartel gigante que dice limonada. Tomo diez limones, dos jaras y mucha azúcar. Tengo suerte de tener unos súper músculos para cargarlo todo. Exprimo los limones, pero el último es muy duro. Y voy con mi súper fuerza y por fin consigo hacer que salga el jugo. Pero de pronto, ¡ay no! El jugo me salpica directo al ojo. ¡Ay! Me arde tanto que empiezo a llorar. Lucas se ríe de mí. ¡Ay no! ¿Qué debería hacer Dani? ¿Dale un pisoto muy fuerte a Lucas o decirle a Lucas que eso no está bien? Vamos a ver qué hace esta vez. A ver qué hace. ¡Ay! Grita Lucas. Me devuelve un pisoto ni trato de agarrarle. ¡Malvado! Le grito. Ruge Lucas. Lo empujo lejos de mí, pero mis súper músculos son demasiado fuertes. El choca contra la limonada y se derrama por todas partes. ¡No! Ahora no puedo tener un puesto de limonada en el parque. Mami viene y mira el desastre. ¡Él empezó y él es el que tiró todo! Le digo. ¡Él me empujó! Grita Lucas. Niños, dice mami. Deben limpiar la limonada para que podamos ir al parque. A ver, ¿qué debería hacer Dani? ¿Limpiar la limonada o rehusarse para limpiar la limonada? Parece que no escogió la buena lección otra vez. A ver si escoge la buena lección esta vez. O a ver qué hace Dani esta vez. Mami no está contenta por cómo me comporté. Y ahora tengo que quedarme en casa todo el día. Después del almuerzo tengo que limpiar mi cuarto. Limpiar mi cuarto no es divertido porque sé que podría haber estado en el parque. Más tarde el estómago me empieza a rugir como un león. Eso quiere decir que tengo hambre. Si le pido una merienda a mami, es probable que me dé algo saludable. Pero creo que mis superpoderes necesitan chocolate para recalcarse. Mami piensa que no puedo alcanzar la parte más alta de la alacena, donde ella guarda los dulces. Ella no sabe que pueda escalar con una super araña. ¿Qué debería hacer Dani? Pedirle una merienda a mami o tomar escondidas chocolate en la alacena. A ver qué hace. Mami me prepara hormigas en un tronco. Pero no son hormigas de verdad. Es delicioso, saludable y recalca mis superpoderes súper rápido. Dejo que Oreo me lame los dedos pegajosos de mantequilla de maní. Y como arte de magia, están todos limpios. Cuando termino, mami me prepara un baño exactamente como les gustan las luces perhéroes. Ni frío, ni muy caliente. Y lleno burbujas hasta arriba. Enseguida me meto en la bañera. ¿Cómo piensas que estuvo el día de hoy, Dani? Me pregunta. Pienso en las cosas buenas y las cosas malas que hice. Y me doy cuenta que la mayoría de ellas ocurrieron por las elecciones que hice. Mañana trataré de usar mi poder de elegir para hacer que mi día sea mejor. Muy bien. Y eso fue el cuento de hoy. Hoy tuvo un mejor día que ayer. Pero a ver si mañana tiene un día mejor con sus elecciones. Gracias. Adiós. Adiós.